Hola amigos, yo soy Ferabillo y hoy estreno una información de Nintendo Switch Y es que hoy mismo se actualiza la consola a la versión 12.0.2 La cual la vamos a ver con detalle cual es esa novedad También vamos a hablar de la actualización de Pokémon Espada y Escudo Que ha tenido también con esta actualización de la consola Además de hablar de una de las noticias más importantes del día de hoy Que la verdad a mi me ha sorprendido Y creo que puede ser uno de los bombazos de este año Así que no perdamos tiempo y let's go Muchísimas gracias a todos chicos y chicas Los más de 19.500 champiñones del canal La familia crece, gracias a todos los que estáis ahí cada día Gracias a todos los miembros del canal que hacéis todo esto posible Si no estáis suscritos, no sé qué estáis esperando It's free, no perdéis ningún contenido de Nintendo Y Nintendo Switch aquí cada día en el canal Sabéis que también estamos reventando Ese Pokémon United que estamos deseando de su lanzamiento Por fin, a ver si en el 3 ya se confirma Y bueno, pues también sabéis que estamos en directete por trovo Que tenéis enlace en la descripción Al igual que el del disco del canal Donde también hablamos entre todos Somos más de 600 champiñones Ya también por ahí hablando entre todos Así que, dicho eso ¿Cuál es la actualización de Nintendo Switch? Y es que hoy llega la actualización 12.0.2 Ya la podéis actualizar en la consola Donde realmente, pues oye Es de las típicas, esas actualizaciones Caca que llega de vez en cuando Para mejorar la estabilidad Yo no sé, pero La verdad es que la Nintendo Switch Es la consola más estable del mundo Meten actualizaciones de Precisamente de estabilidad Para mejorar la experiencia del usuario Cada un cierto tiempo Y oye, la verdad que no sabemos más No sabemos si incluye algo más O imaginamos que obviamente Arreglarán pequeños errores O pequeños fallos O no sabemos el qué Pero bueno, parece que sigue mejorando El rendimiento Puede que quizás estén preparando Por una gran actualización Ya sabéis que está cerquita el E3 Y con el E3 muchas veces puede venir Alguna sorpresa, alguna bomba Así que veremos a ver Qué nos depara, ¿no? El futuro Y las próximas semanas o meses Que pueden ser bastante importantes Para la Nintendo Switch También Pokémon Space Day Escudo Que se ha actualizado En la versión 1.3.2 Yo pensaba, digo Bueno, ha llegado la actualización Precisamente en la Switch Pues aquí habrá llegado algo Un poquito más interesante A ver, más interesante Que el rendimiento De la Switch Que es súper estable Pues sí que es Pero sí que No es obviamente Lo que esperábamos O lo que a muchos nos gustaría Parece que En esta nueva versión De Pokémon Space Day Escudo Se soluciona un problema Por el cual algunos iconos De Pokémon No se mostraban correctamente Durante las batallas LAN O en línea Y se han solucionado Varios problemas Para mejorar la experiencia Del juego Nada del otro mundo En plan, es decir No os creáis Que van a arreglar ahora Pues los árboles Ni que van a arreglar Pues muchas cosas Sino que, oye Simplemente Un pequeño detalle Ahí de rendimiento Para Pokémon Space Day Escudo Pero bueno Quién sabe Como te digo A lo mejor Están ahí esperando Para una gran actualización Quién sabe Si nos añadirán pronto Más Pokémon Ojalá Eso es algo que Hombre, a mí me hubiera gustado Ya en esta nueva actualización Pero bueno De momento parece que no hay suerte Y tendremos que seguir esperando A ver qué pasa Como digo A lo largo de las próximas semanas Y meses ¿No? Que yo creo que también El mundo de Pokémon Va a ser bastante interesante ¿No? Porque está ahí ese Pokémon Unite Que está también Ahí cerquita Y los juegos Que sabemos próximamente Así que Interesante Y como último Pues también quería aprovechar ¿No? Para que oye Dieramos también Para algo que hablar ¿No? Porque al fin y al cabo De rendimiento Estabilidad Madre mía Lo vamos a tener mucho Pero sí que podemos hablar De ese pedazo de rumor Que ha salido Que además muy interesante Porque precisamente Viene confirmado Por también Pues muchas páginas ¿No? Que eso no solo La confirma una persona Sino que hay muchas Que la están confirmando Y es que el próximo Donkey Kong Podría estar desarrollado Por el equipo De Super Mario Odyssey Y que podría estar Más cerca De lo que pensamos ¿Por qué? Parece que Que bueno Ha salido por ahí Un poquillo El rumor ¿No? Primero lo dijo Una cuenta de Twitter Que se llama Lonely Goomba Después también El medio Nintendo Life Lo ha confirmado Que también ha escuchado Ese rumor De otras fuentes Y obviamente Pues son ya fuentes Importantes Y fuentes que obviamente Pues que digan ahí O que hablen de eso Pues oye Puede que a lo mejor Una sorpresa Esté más cerca De lo que pensamos También nos dice Que según esta fuente El juego No sería Es decir Sería en 2D Pero no en 2D Realmente 2,5D Para los que no se vayan Realmente el juego Está hecho en 3D Pero después Se pone la pantalla Pues en lateral ¿No? A mí la verdad Que me hubiera encantado Si esto acaba siendo cierto Me encantaría Que fuese en 3D La verdad Un Donkey Kong en 3D A mí me fliparía Y creo que tiene que ser Bastante chulo Pero bueno Parece que de momento Pues Será 2,5D Según las filtraciones Veremos como digo También dice que Podría anunciarse En este mismo 3D Lo cual obviamente No he dicho nada No nos queda nada El E3 está más cerca De lo que pensamos Lo cual obviamente Pues también es bastante bueno Y por último dice Que se lanzaría Este mismo año Algo que obviamente Pues sí que sorprende Este mismo año Un Donkey Kong Obviamente Lo que sí sabemos Y podemos confirmar Que es que en general Los próximos meses Están algo vacíos Es decir Si sabemos algún título ¿No? Ese Mario Golf O también sabemos Ese Zelda Pero sabemos Que oye Ahí hay que rellenar Muchos meses Hay que rellenar Muchos huecos Y oye Este nuevo Donkey Kong Podría ser uno de esos Grandes títulos Que sorprendiese Para este año Para este 2021 No sé vosotros en general ¿Qué pensáis? Si os gustaría Si no os gustaría A mí la verdad Que me encantaría Ya que Donkey Kong Country Tropical Freeze Fue muy buen título Estuvo bastante bien Pero sí que es verdad Que al fin y al cabo Era un juego de Wii U Que pues ahora Pues lo sacaron Para Nintendo Switch Yo creo que ya También toca Un juego de Donkey Kong Para la propia Nintendo Switch El cual pues oye Podría ser este Y oye Muy posiblemente Pues caiga ¿No? Caiga porque Un juego de Donkey Kong Siempre le tienes ahí Normalmente Diversión asegurada Y con suerte también Dificultad Porque oye Hay algunos que son Cuidados ¿Eh? Tienes que tener cuidadito Que son bastante Interesantes Así que bueno No sé en general Vosotros que pensáis Que pensáis De esa super estabilidad De la Nintendo Switch Que esperáis de Pokémon Para las próximas semanas Próximos meses Y que pensáis Sobre este rumor ¿Será cierto? ¿Será mentira? Yo la verdad Que creo que puede ser cierto Porque ya de Donkey Kong Tropical Freeze Ha pasado su tiempo Y ahora pues oye Podría salir uno Para Nintendo Switch Lo cual estaría también Brutal Así que no sé en general Como digo Comentaros vosotros ahí En los comentarios Recordaros que En la descripción Tenéis ahí el enlace Tanto para los directos De Trovo Que hacemos cada día Como también para Precisamente ese enlace Al Discord del canal Para que podáis ahí Uniros a la comunidad Champiñona Así que nada más que deciros Espero que os haya gustado Y como siempre os digo Dejadme un buen like Compartidlo con vuestros amigos Y suscribirse para más Si nos vemos en el próximo vídeo ¡Adiós! Sus, 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 sus... Suscríbete Y dale a like Y suscríbete Para más vídeo guay Adiós.